hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien acá estamos con un nuevo vídeo acá sobre el tema de mi casa yo creo que hubo un pequeño errorcito con el albañil más que todo no sé un pequeño error o no se cometió algún error porque vieran ustedes que yo la puerta le pedí así en medio y vino él no se me lo dejó al lado más para acá yo te lo voy a mostrar una verdad como les decía que al bañil yo le había dicho que lo quería en medio y vieran ustedes que lo que cometió el que vean ahí quedó más para quedó muy poco el espacio acá y acá quedó más ahora yo me di cuenta anteriormente con antonia y dije entre mí como ya vi que estaba este esta columna preferí que me lo hiciera para acá a la puerta y que para acá me pusiera una ventana y acá más que todo supuestamente no quedaría ni una pondríamos la otra de este lado más que todo pero lo lo ideal era era poner las dos ventanas acá enfrente acá enfrente más que todo acá y acá pero lastimosamente no sé cómo se mira hacia allá y porque vean ustedes aquí va a quedar calidad de lo mejor la ventana más que todo y medio ahí y si le ponemos de de este lado va a quedar muy poco el espacio como pueden ver amigos que la verdad como como trabajo yo así en la bananera ya regreso tarde y no me fijé en eso pero de modo necesito sus opiniones de ustedes que será lo mejor que que dejemos sólo una acá y la otra la otra de este lado más que todo de este lado acá en medio acá ve como pueden ver aquí esos bloques aquí quedaría la otra ventana porque para mí sería así tiene que quedar porque ya ver ya vieron como vieron acá que ya quedó más que todo aquí ya quedó que no se tiene que quedar nada y de este lado pero bueno de verdad aquí sí sí necesito opiniones de ustedes no sé qué me dirán qué me dirán ustedes y si quedan las dos ventanas acá enfrente así como está pero por mi opinión yo diría que quedaría muy mal porque de este lado se ve más más largo que ya hasta acá y esto de acá se ve muy muy pequeño pero de verdad necesito que ustedes dejen en su comentario ahí que que sería lo ideal porque más que todo la casa ya quedaría con la ventana aquí y la otra de aquel lado donde están aquí a todas varías a que hablaría que la pero ahí me voy a dirigir en los comentarios y a ver qué tal qué 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 dirán ustedes sobre eso gracias a dios acá ya ya quedó esa pared de acá del lado atrás ya gracias a dios eso ya ya está hecha ahora sólo falta el de este el de ese lado y el de este lado y gracias a dios ya tenemos otro poco ahí de blog y ya se acumuló otro poco ya para seguir para el día de mañana ya que mañana será lunes otra semana para empezar ya quedó eso ahora lo que me queda son las costaneras que falta que comprar y las láminas eso falta anterior falta lo que falta todavía pero la verdad esto que está aquí enfrente no sé me siento no me siento bien siento que va a quedar que no quedó bien la casa fue porque mi criterio mira eran las dos ventanas acá enfrente y la de allá y en un vídeo anterior ustedes a la vez se dieron cuenta de que yo opiné que ya sólo una quería acá porque lo dije así que ya sólo uno quería acá y la otra de aquel lado para que tiene un buen reflejo porque ya las dos como que no se va a ver bien por el espacio que está acá que ya está muy está muy larga que acá acá está muy cortita ellos yo creo que se no se va a ver bien con las dos ventanas enfrente de verdad que necesito ahí sus comentarios para ver que cómo va a quedar esto ya para dar nueva orden mañana más que todo ya mañana lunes que va a empezar y de verdad me siento mal porque no la casa no va a quedar como yo como yo quise pero ni modo que se va a hacer mañana le voy a hablar ya al bañil a ver qué dirán ustedes acá ya acá ya quedó así y esto de aquí ya ya quedó hecha más que todo y sobre estos estos adornitos lo vamos a tener en esta pared y el de aquel lado en el enfrente acá estaba pensando yo desde otro diseño que está así como como son como que fueran unas hojas y ya de hojas una hojita así para arriba y para abajo ya queda con vistazo como mariposas como unas mariposas va a quedar ahí eso vamos a eso llaman de encargar para que que lo colocaron pero de verdad que aquí sí lo de frente así como que no no va a tirar buen reflejo con las dos ventanas y tiene que quedar con una entonces porque vean cómo quedó esto de acá fíjense corto bien corto que a la de acá que está bien largo y de verdad quisiera que ustedes me se tomaran su tiempo en ver este vídeo y que me dejen su comentario y qué que de verdad si tal vez te van a decir que se está pidiendo es porque es por primera vez que yo llego a tener una casa así y en la primera ya me pasó eso amigos y la gran mesión no me siento bien más que todo y siento que que la casa no se va a ver bien con la ventana con una sola ventana y no sé qué dirán ustedes y si se puede ver bien con las dos ahí pero mi criterio amigo que no va a quedar bien que se va a ver mal quedaría bien con una entonces pero ya veremos cómo va a quedar ahí y esto de acá se quedó ya quedó así acá están estos estos bloques y acá también estos son los que utilizan ahí para que fueron terminar ahí acá falta que que poner concreto todavía esto todo de acá y estas son todas las u que es falta la última la tercera u ya para arriba esto de acá y quedó bien quedó algo grandecito quedó algo grandecito gracias a dios ya va para arriba a mi casa pero de verdad así nuevamente no sé yo siento que la fregué la fregó más que todo el albañil la fregó ahí como pueden ver de este lado pues que tiene uno dos tres casi cuatro porque dos están de a la mitad son cuatro a la comparación de aquí son cuatro acá tenemos mitad aquí está uno dos tres cuatro cinco seis 6 7 más que todo con ese con esa mitad y el otro sería 7 a la comparación de 4 imagínense amigos entonces bueno de todas maneras de mi criterio mío quedaría así con una sola con una ventana acá de este lado y la otra de aquel lado ve donde está aquí el vistazo cabalito donde antonio así tiene que llegar entonces o me dirían ustedes que si quedaría bien con las dos ventanas enfrente si ustedes dicen que puede quedar puede tirar el vistazo siempre con las dos ventanas enfrente pues perfecto entonces si se va a hacer pero de verdad necesito sus opiniones para hoy para ver los comentarios y ya para llamar al señor que que se dé cuenta en eso que la gran quedó bien corto quedó en corto de verdad quedó bien corto no como pudo haber pasado esto de que como pudo haber pasado bueno entonces yo creo que voy a llegar al final acá con este vídeo sobre mi casa amigos y espero que se tomen su tiempo ustedes en escribirme sobre esto esto es mi pequeño no 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 no